Din-din-din-din-din-din-din Eh, me muero. Te mueres. No morimos. Eloy? ¿A dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Hola! ¡No, no, no, no! ¡In el vecindario nos vamos a decir no, no, no! ¡Se nos unen! ¡Se nos unen! Y ahora quiero que me salga que me salga de asesino ¿Qué es eso? Escuchame un gremlin de estos de hecho ya apareció en el sitio pues nada vamos a buscar un poco y luego venimos a hacer no 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 pasa nada si yo voy a llamar a los lorintos coño creo que creo que se ha cambiado el chibata no soy conmigo una vaina loca coño mira dinero mira más dinero coño mira eso daba más dinero y encontraremos gente seguirme seguirme más rápido de nuevo punto de ley no donde estáis no 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 no